El bloque 11 lleva como título la dictadura franquista 1939-1975 y el primer punto o tema de este bloque es el 11.1 que lleva como título la creación del estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales, etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas. Y luego también, por último, el contexto internacional del aislamiento, porque la España franquista empieza estando aislada, al reconocimiento exterior. Es un título largo que debemos intentar resumir, porque el franquismo son 40 años de dictadura, pero no es un régimen, aunque sí es una dictadura y es un régimen autoritario o de corte totalitario. Pero pasan cosas durante el franquismo y dentro del seno del estado franquista, pues hay una serie de familias políticas que, digamos, son las que maneja Franco para mantenerse en el poder. Entonces vamos a ver un poco también la obra legislativa, porque todo régimen, por muy dictatorial y autoritario que sea, se sustenta en una serie de leyes, en este caso llamadas leyes fundamentales. Porque en el franquismo no hay una constitución, la capacidad legislativa la tiene Franco, pero el régimen, digamos, que coge carta o naturaleza legislativa a partir de una serie de leyes fundamentales que se van a ir aprobando. Son siete en total, aquí hay cinco, como las más importantes y son las que nos tenemos que saber, que fueron dando forma al régimen. La primera, y esto durante la guerra todavía, es el Foro del Trabajo, que prohibía los sindicatos y que, digamos, establece un régimen de corte corporativo, como la dictadura de Miguel Primo de Rivera, o semejante, donde, bueno, pues, digamos que los obreros, a través del sindicato vertical, porque los sindicatos de clase fueron prohibidos después de la guerra civil, digamos que estaban integrados con los patronos. Eso es lo que se llamaba el estado corporativo de corte fascista, ¿no? Por tanto, las obligaciones, sobre todo, y se prohibía el derecho a huelga como forma de reivindicación. No quiere decir que no hubiese huelgas en el franquismo, que las había. Pero claro, eran ilegales. En el año 42, también, ley constitutiva de las cortes, las cortes tenían, digamos, una función consultiva. La capacidad legislativa la tenía Franco. O sea que, bueno, sí, estaban ahí las cortes y, nada, pues, Franco abrió las sesiones, pero luego, bueno, pues, los procuradores eran gente del régimen y en lo que se llamaba democracia orgánica. Al final eran, pues, eran designados por Franco, muchos de ellos, y luego, pues, nada, insisto, la capacidad legislativa la tenía el dictador. La ley de referéndum nacional. Para aprobar este tipo de leyes o consultas, pues, Franco abría la vía del referéndum. En el año 45, la posibilidad de consultar al pueblo español, pues, aprobar una ley u otra, no había lecciones como las conocemos hoy en día, y, lógicamente, estos referéndums, pues, siempre los ganaba Franco. Entonces, bueno, pues, los plebiscitos, ¿no?, que se llamaban, que algunos hubo, y, sobre todo, también para aprobar algunas leyes orgánicas posteriores al año 45. Por ejemplo, la ley de sucesión de la jefatura del Estado del año 47, donde Franco, digamos que, se reserva la posibilidad de nombrar sucesor. Aquí los monárquicos, digamos que jugaron una buena baza, y ya se declara España como un reino. Por tanto, lo que quiere decir que cuando Franco quisiera, que sería su muerte, o antes de su muerte, nombraría un sucesor a título de rey. Aquí, dentro de las familias del franquismo, pues, están los carlistas, y también están los alfonsinos, o, bueno, Alfonso XIII ya murió en el año 41, los donjuanistas, ¿no?, que es el padre, o era el padre, del actual Juan Carlos, el rey emérito. Finalmente, pactaron don Juan, don Juan nunca llegó a ser rey, pero Franco y él no se llevaban muy bien, porque, digamos que don Juan condenó el franquismo, de cierta manera, en el año 45, en el manifiesto de la USANA, todavía muy reciente, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, pero pactan que Juan Carlos, el niño, que llegó con 10 años, en el año 48, si no recuerdo mal, fuera educado en España, tanto una formación civil como militar. Y ahí, digamos que, digamos, en el año 69, Franco lo nombra heredero, pero, claro, ya es un rey que ha sido educado y se ha criado, y además juró fidelidad a los principios del movimiento nacional, aunque luego se desarrollara la transición a la democracia, con la constitución de 78, etc. El movimiento nacional era lo que se llamaba también al partido único, que nace en el año 37, en abril del 37, con el decreto de unificación, que es Falange Española, tradicionalista y el Arjón, que aquí están integrados los falangistas y los carlistas, o los tradicionalistas, que muy bien tampoco se llevaban. Pero Franco, en esa figura de árbitro, supo siempre mover a unos y a otros para tener contentos a unos y a otros. O sea, Franco, digamos que en ese momento, porque él también sabía que la fidelidad de todos los cuerpos políticos del régimen era una realidad hacia su persona. Por tanto, esto es la ley del año 58, ley de principios del movimiento nacional, que era el partido único que había. Todos los procuradores de cortes eran del partido. Y así sucesivamente. O sea, que fuera de este partido, aunque realmente no es un partido como tal, aunque sí hay fascistas, pero bueno, es un instrumento que crea Franco para darle carta o naturaleza ideológica al régimen. Franco no dejaba de ser un militar. Quizá ideológicamente fuera monárquico, franco, pero bueno, una vez que él cogió el poder, pues uno de los brazos políticos y con mucho peso es el de los militares en la España franquista. Principios ideológicos. Pues autoritarismo. Yo no lo consideraría un estado totalitario, un estado autoritario, el franquismo, aunque sí tiene rasgos en su primera etapa. Es que como tiene etapas políticas, es camaleónico, va cambiando, en función también del contexto internacional, para, digamos, que el estado franquista sobreviva. Bueno, pero es autoritario, lógicamente. El eje principal es la defensa de la unidad y la patria. Cualquier regionalismo, manifestación, lengua, está prohibido. Catalán sobre todo, pero también el euskera y el gallego. Por supuesto, no hay estatutos de autonomía ni nada que se le parezca. Se vuelve otra vez a un centralismo bastante importante. Es radicalmente anticomunista. Esto lo vas a ver aprovechar luego en el contexto de la Guerra Fría para atraerse y pactar con los Estados Unidos. Porque Estados Unidos era Unión Soviética, después del 45, pues bueno, se inicia la Guerra Fría, la política de los bloques. Es antiparlamentario también. Es antiliberal. El franquismo, todo lo que sea liberalismo, para ellos, digamos que son ideologías externas a España. La españolidad para el franquismo es el catolicismo. Y el liberalismo, pues está asociado a unas ideologías de corte anglosajón y francés que han entrado en España en el siglo XIX y que han sido la causa de todos los males de España. Ya hemos estudiado un poco, un poco no, bastante, la historia del siglo XIX en España. Entonces, también es antiliberal. Toma esa idea de la conspiración liberal y también antimasónica. Liberalismo y masonería, tradicionalmente, aunque Franco quiso ser masón, su padre lo era, siempre han ido un poco de la mano. Tradicionalismo. Pues nada, tradicionalismo y nacionalcatolicismo, pues es más o menos algo muy parecido. Las tradiciones españolas y nacionalcatolicismo, o sea, lo que vertebra la idea de nación es el catolicismo. Ni siquiera en la lengua, porque en España consisten varias lenguas. Pues es el catolicismo lo que une, digamos, al conjunto de los españoles. Y luego, una importancia de lo militar, tanto en su cúpula como del ejército. Y aquí tenemos un poco un cartel de un falangista o un legionario, por la gorra, bueno, pues, politicastro, bolchevismo, masones, separatismo, FAI, la FAI es la Federación Anarquista Ibérica, que son, que era una rama de, una rama radical de la CNT, injusticia social. Este cartel, yo creo que es del contexto de la guerra civil española. Entonces, bueno, pues esos son un poco los principios ideológicos. También la simbología es muy importante en el franquismo. Se retoma o se recupera el escudo de los reyes católicos en la iglesia de San Juan con el escudo, el blasón, el escudo de los reyes católicos, pues con Navarra, Aragón, Castilla, León, ¿vale? Granada, el yugo y las flechas, que eran los símbolos también de Isabel y Fernando, que son los símbolos de la falange. Y lo que se quiere recuperar es, bueno, el saludo fascista, que es el saludo romano. Esto va a ser así y casi obligatorio, por no decir, creo que es obligatorio. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, como han perdido la guerra Hitler y Mussolini, pues ya España abandona la idea de la imagen fascista y empiezan a cobrar protagonismo los católicos. Porque claro, en el contexto internacional y España va a estar aislada por haber sido un país próximo a Alemania, a la Alemania nazi y a la Italia fascista, ¿no? Pero bueno, el saludo romano estuvo siempre durante la España franquista y en muchos desfiles y el día del sindicato que era el día 2 de mayo, perdón, la fiesta del 1 de mayo que se celebraba porque era la fiesta sindical del sindicato vertical o cualquier manifestación de falange se hacía el brazo en alto, se saludaba con el brazo en alto. Incluso en la etapa final del franquismo siempre se siguió saludando. ¿Qué idea hay? Pues las glorias del imperio, de los Austria, del dominio mundial, de Carlos V, de Felipe II, entonces se da un salto hacia atrás en la historia reivindicando pues el imperio y se tiene como malo pues por ejemplo la ilustración o el liberalismo, ¿no? Insisto, porque la esencia de España está ahí, en la idea imperial. Lógicamente España durante el franquismo pues es una potencia ni siquiera de segunda, quizá de tercera o de cuarta categoría sobre todo lo económico. Luego ya en los años 60 España va va, digamos, a dar el despegue económico. Bueno, la imagen de la mujer pues también sufre un retroceso respecto a la imagen de la mujer en época republicana. El ideal de la Isabel la Católica, religiosa, obediente, refugio del varón, encargada del hogar y la institución que se encargaba era la sección femenina de, digamos, de aculturizar en esos valores a la mujer y la dirigía la hermana de José Antonio Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera. Muy típico se coge, se le da esto a falange porque lo que se quiere también es la imagen de la mujer que también se tenía en Italia y en Alemania que básicamente pues también era la de servir a los hombres. Bueno, los radofacismos son ideologías muy patriarcales y muy masculinas. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de un desfile, yo creo que incluso esto es en Alemania, donde hay pues en saludo fascista a las mujeres y esta es Pilar Primo de Rivera y aquí tenemos a Isabel la Católica. Pilar Primo de Rivera también tenía mucha proximidad con la Alemania nacional. Hasta el año 45. Luego, pues bueno, pues la selección femenina se dedicaba a enseñar a coser, a tejer, a las labores del hogar y luego había una propaganda muy importante pues bueno, pues que tiene que hacer una buena esposa. Incluso había hasta una guía, guía de la buena esposa para mantener a su marido feliz. Y aquí pues, luz hermosa, no te quejes, escúchalo, arregla tu casa, te lista la cena, o sea, todo muy pautado y un rol de género muy concreto, o sea, en función del sexo, que en este caso es el sexo femenino, pues un rol asignado muy concreto. Luego, insisto, la mujer muy poquito a poco, muy poquito a poco, empieza a estar inserta muy poco a poco, insisto. No hablo ni del ejército ni de las fuerzas armadas, pero sí, durante los años 60 empieza a ver, empieza a trabajar la mujer y empieza a tener cierta independencia, pero prácticamente no es hasta la venida de la democracia cuando la mujer se inserta totalmente en el mercado laboral, en el mundo laboral. Vamos, que es ser ama de casa, es la misión. Familias políticas del franquismo, bueno, pues esto es muy sencillo, no lo podemos imaginar, aunque defienden posturas particulares, cada uno, el ejército defiende el orden y la unidad de España y es, digamos, el cuerpo o la institución más fiel a Franco porque es un general y porque la guerra civil bueno, pues es el ejército los que primero se sublevan, ¿no? Aunque luego tiene un apoyo social. La falange española tradicionalista de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista FED de las Jons o FED y Jons como lo queramos llamar, bueno, es un instrumento político que Franco formó además y montó para quitarse problemas, para quitarse problemas de muchos falangistas que llamaban camisas viejas que vivieron la época de José Antonio de los años 30 del pistolerismo durante la república y bueno, y luego pues los carlistas que también, pues es que esta gente luchó en la guerra porque tenían un proyecto concreto. En uno se establece el fascismo de corte italiano o nazi y los otros pues siempre la monarquía tradicional es la figura de su candidato carlista del momento simple y llanamente. Entonces Franco lo que hizo ahí fue vaciarlos de contenido ideológico y juntarlos a los falangistas y a los carlistas. De hecho, iban con la... y hay cuadros donde aparece el propio Franco con la boina de los carlistas y la camisa azul, ¿no? La iglesia católica controlaba todo la educación, la moral, el mensaje, etc. ¿no? Entonces, todo lo que es moral social lo llevaba la iglesia la iglesia católica que todos eran católicos y muy católicos porque los monárquicos sean carlistas o sean donjuanistas, ¿vale? son muy católicos incluso la gente del Opus Dei que económicamente son los que son ultraliberales en lo económico son los que en los años 60 van a tener el protagonismo económico del país y lo van a desarrollar a nivel económico lógicamente. También la gente del Opus Dei son muy muy católicos y luego, bueno, pues a nivel ya de propietarios de tierras del interior de España la burguesía industrial y financiera la burguesía catalana de tradición pues la gente que era de Cambó y de pues apoyan a Franco también y las clases medias rurales. ¿Quién está fuera de todo esto? Pues todo lo que sería lo que vulgarmente se llamaba el rojerío ¿no? o los que llamaban rojos ¿no? que van desde republicanos moderados que muchos han tenido que ir al exilio pues hasta anarquistas ¿no? En definitiva los que perdieron la guerra civil. Aquí tenemos a don Juan que tenía sus apoyos don Juan de Borbón padre de Juan Carlos en esta foto ya había muerto Franco esto es del año 77 quizá si no recuerdo mal y claro don Juan era el heredero legítimo al trono de España porque el trono pasaba de su padre a él que era Alfonso XIII pero claro el franquismo primero la república y luego el franquismo se pusieron digamos en medio y tuvo que hacer un pequeño acto el hombre pues renunciando a sus derechos legítimos en favor de su hijo tampoco maridaron mucho en el sentido de que bueno pues Juan Carlos en cierto modo traicionó la línea sucesoria y por tanto traicionó a sus padres pero bueno el caso es que Juan Carlos fue rey y don Juan no el conde de Barcelona don Juan murió en el año 92 93 si no recuerdo mal y fue enterrado con honores de rey y creo que está enterrado en el escorial incluso etapas del franquismo la primera del año 39 al 53 son los años más duros para la dictadura porque es un país España es un país aislado total y absolutamente excluido de todos los organismos internacionales por haber apoyado a Alemania de Hitler y a Italia de Mussolini España no entra en la segunda guerra mundial pero es no beligerante o sea ¿qué quiere decir que es no beligerante? pues que no es neutral sino que simplemente no entra en la guerra pero sí ayuda en todo lo que pueda incluso con la división azul a Italia y a Alemania ¿no? entonces son los años de mucho exilio por parte después de la guerra civil y de muchos españoles que están desperdigados por Europa que han continuado la lucha contra los nazis y contra los fascistas y España pues en una declaración de Naciones Unidas pues es aislada está aislada entonces ¿qué países digamos tiene ahora Franco? pues Argentina que vende trigo con Perón y yo creo que Portugal con Salazar y el resto bueno pues se decía viva España y Portugal porque poco más se podía decir en esta época son los años de la posguerra y del hambre franco que hizo para digamos ser pro eje pues lo primero fue el pacto anticomintern la que es el pacto anticomunista la Comintern era la tercera internacional bueno pues ahí está con los perdedores de la segunda guerra mundial Alemania nazi la Italia fascista y Japón imperial y también intenta entrar en la guerra con la famosa entrevista de Endaya de octubre del 40 con Hitler no llegaron a un acuerdo pero España Franco envía la división azul aquí son voluntarios normalmente falangistas entonces también lo aprovechó Franco para digamos a muchos fascistas camisas viejas incluso con un discurso muy revolucionario mandarlos allí a Rusia y bueno pues nada quítaselos de en medio básicamente ¿no? hasta que Franco dominó la falange a su antojo en ese sentido segunda etapa aquí ya la cosa cambia y gracias a los Estados Unidos y en el contexto de la guerra fría con el discurso anticomunista que tiene Franco porque ya Franco a partir del año 45 o 46 cambia el discurso dejando de ser fascista a ser anticomunista le llamaban el centinela de occidente y la posición geográfica que tiene España pues es privilegiada y de vital importancia y esto lo sabe ver Estados Unidos que en el año 53 pues son los pactos de Madrid aquí tenemos al presidente DW Eisenhower del partido republicano que es uno de los principales generales fue un general también como Franco la segunda guerra mundial uno de los cabecillas del desembarco de Normandía Eisenhower y a partir de aquí España sale del aislamiento es admitida en la ONU en el año 55 y empieza a entrar en los organismos asociados a las Naciones Unidas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esto va a empezar a traer dinero e inversiones sobre todo por parte de los Estados Unidos y no solo inversiones sino también su cultura su cultura su forma de vestir muy poco a poco se van introduciendo su música el rock and roll etcétera entonces esto va a empezar a cambiar a nivel de mentalidad a la sociedad ¿para qué? pues para el año 73 que ya está a punto de morir franco hay ya un desfase muy importante entre la sociedad o una buena parte de ella y el régimen hay un desfase que debido a ciertas cosas bueno pues la sociedad digamos que tiene una mentalidad más avanzada incluso y pide libertad y elecciones y cambio que el régimen o sea el régimen se mantuvo culturalmente en unas pautas muy fijas ¿no? también hay un concordato con la Santa Sede como siempre pues la iglesia va a recibir ciertas prebendas entre ellas la educación este concordato sigue vigente hoy en día y franco se nombra obispos que no está nada mal porque también mantiene cierto control religioso ¿no? entonces esto es un poquito lo que conlleva insisto España recibe ayuda de los Estados Unidos pero ni por asomo la ayuda es como la del plan Marshall el plan Marshall si os acordáis es lo que en el año 47 Estados Unidos es un fondo que entrega para la reconstrucción de Europa España queda fuera del plan Marshall de hecho hay una película que es Bienvenido Mr. Marshall que digamos hace zorra sobre esa no ayuda pero bueno España luego recibió a partir del año 53 y desde finales de los 50 la economía española ya empieza a despegar tercera etapa ya franco viejo y enfermo del año 73 al 75 está muy asociada a una crisis económica a una fuerza también de la oposición sobre todo oposición estudiantil pero es sobre todo una crisis económica a nivel mundial que va a afectar a España pues como a otros países que es la subida de los precios del petróleo de la organización de productores de países exportadores de petróleo esto está asociado a la guerra de Yom Kippur en Israel en Oriente pero bueno subieron los precios y eso se tradujo en paro básicamente entonces también a nivel político influye mucho el atentado de Carrero Blanco el almirante Luis Carrero Blanco una persona muy próxima a Franco muy próxima al opos dei y Franco lo nombró presidente del gobierno en el año 73 la jefatura y la presidencia estaban unidas hasta ese momento en la persona de Franco y el objetivo era que sí que aunque Juan Carlos fuera rey la persona que debía mantener los principios del régimen iba a ser este hombre bueno el tema es que esto ya creo que lo sabemos todos ETA el 21 de diciembre del año 73 le puso una bomba en un túnel en la calle Claudio Cuello de Madrid muy cerca de la de la embajada de los Estados Unidos y Franco pues voló por los aires perdón Carrero Blanco un atentado brutal y ahí digamos que se acabó un posible relevo muy franquista en una figura digamos como la de Luis Carrero Blanco que era muy fiel a Franco sobre todo a nivel de moral y de mantener siempre los principios tradicionales del régimen aquí tenemos una foto de ETA que es lo que solía hacer luego ya a los años 80 ETA es un movimiento con la lucha armada para lo que decían liberar Euskadi conseguir la independencia del país vasco y nace a finales de los años 50 por un grupo de estudiantes luego ETA se convierte en otra cosa a finales de los 70 y principios de los 80 pero bueno esto fue un hito el asesinato de Carrero Blanco y aquí bueno pues ETA luego siempre en Francia sobre todo solía dar alguna rueda de prensa reivindicando el atentado y explicándolo y básicamente este es el este es el punto 11.1 el asesinato de Carrero Gracias.